¿Estás buscando un hosting profesional para tu proyecto? Wasp.es te ofrece hosting de Minecraft desde un dólar. También te ofrece BPSs y dedicados de locos, ¿no? Protección anti-DBS, ancho de banda ilimitada, discos, HDD, SSD y NVM. Y atención al cliente personalizada. Construye tu comunidad y cumple tus metas con www.wasp.es Hola y bienvenidos una vez más. Aquí, ¿Quién les comenta? MaxMarce28. Y hoy les traigo un videazo. Este video es gracias a un suscriptor, bueno, a un usuario de mi network. El otro día andaba buscando un plugin, o bueno, andaba buscando en realidad un builder. Porque mi jefe builder está con problemas de conexión de internet. Bueno, anda ahí con unas complicaciones. Saludos desde aquí a Tifón, el mejor builder de todos los tiempos. Mi amigo, mi amigo. En medio de la crisis andaba buscando a alguien que me haga una marquesina, un cartel. No sé cómo le dirán en su país. Básicamente un letrero o algo grande que diga el nombre de mi network. Era para los lobbies, para darle un poco más de personalidad a cada uno de los lobbies, de las modalidades. Así que bueno, se me ocurrió la fantástica idea de escribir por el grupo de Discord. Y uno de los chicos que estaba en el grupo de Discord, desde acá le mando un saludo. Maxi Moreira se llama. Maxi tenía que ser tocayo mío. Me dijo, me recomendó un plugin, ¿ok? Que es el plugin que vamos a ver hoy. Es un plugin que nos va a permitir crear carteles poniendo un comando. Sí, así como han escuchado, se van a poner las letritas. Se puede elegir el tipo de font que queremos que usemos. Con dos comandos lo vamos a poner al cartel. Así de simple. Es una locura. Y bueno, no quería dejar de traerles esto. Por cierto, abajo en la descripción tienen el enlace para dirigirse a la página de Woz. No se olviden, es sponsor del canal. Vayan, regístrense. Y van a estar participando. También dándole like, suscribiéndose, activando la campanita. Y dejando un comentario. Van a estar participando de los futuros sorteos que vamos a hacer. De hosting de Minecraft Gaming. Bueno, ahora sí. Maxi Moreira, cállate un mes y vamos a comenzar, ¿bien? Entonces, bueno, la página. O el plugin, mejor dicho, se llama Chars API. Es compatible con todas las versiones. No importa en qué versión de Minecraft estén. Porque básicamente lo que hace es pasar un font. Así de la vida real. Un texto lo pasa a bloques. Y no solo lo pasa a bloques, sino que también le podemos decir qué contiene ese texto. ¿Bien? Lo único que tiene que hacer es descargar Chars API. Completamente gratuito. Y luego dirigirse a Google. Poner fonts. TTF. Ojo. El formato tiene que ser TTF Free. ¿Ok? O gratis. Como quieran. Le van a salir ahí las páginas. Yo, por ejemplo, me metí a esta 1001 Free Fonts. Y desde aquí buscan la font que ustedes quieren. ¿Ok? Cualquiera que quieran la van a descargar. La descomprimen. Yo no voy a hacerlo demasiado extenso esto. La descomprimen. Se van a su servidor. En este caso yo lo voy a hacer en el Prision que tenemos. Van a buscar el plugin Chars API. Una vez que lo tengan instalado. Van a dirigirse a la carpeta Font. Y acá van a pegar su tipo de font. Su tipo de letra. ¿Ok? Yo voy a utilizar... ¿Dónde está? Esta. Esta me gusta bastante. Así que lo que voy a hacer es copiarla. Y bueno. Una vez que esté cargado. Que agreguen la font. Tienen que apagar su servidor y prenderlo de nuevo. Ya saben. No. Acá no reiniciamos. Porque ya saben que si ustedes ponen barra restart. O reset. Lo que hacen es dañar los plugins. Usted tiene que poner barra stop. E iniciarlo nuevamente. No olvidemos de esos pequeños detalles. Bueno. Este es el Prision. Y bueno. Lo que quiero yo hacer es poner arriba de ese Prision OP. Agregar un cartel gigante. ¡Ojo! Y estas TTT a punto de explotar el cartel. Bueno. No sé qué ahora pasó aquí. ¿Eh? Un atentado terrorista. No lo sé. La verdad. Bueno. Se colocarían más o menos a la altura donde ustedes quieran. A partir de aquí. Uy. Estoy en Vanish. Un fail tras otro. A partir de acá. Sobre mi cabeza se va a colocar el bloque. El cartel. Lo que yo quiero hacer es centrarlo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Prision. Vamos a poner barra barra one. De paso ustedes aprenden. Más o menos como es. Para aquellos que son Builders. O que están haciendo algo para su servidor. O que están construyendo. Esto les viene ideal. ¿Ok? Es un excelente plugin. Muy liviano y muy fácil de usar. Acá vamos a poner center. Vamos a poner dos. Ahí está. Es el centro. Muy bien. Quería ver más o menos cuál era el centro para poder colocar el cartel. Sería acá en medio. Listo. Listo. Ahora. No está como muy centrado. ¿No? Bueno. No importa. Ahora vamos a poner barra app. ¿Cuánto lo quiero? Sobre este cartel. Que esté. Diez bloques sobre este cartel. Y a partir de aquí. Lo vamos a pegar. Así de sencillo. Bien. Ahora vamos a introducir los comandos. Tenemos que poner. Déjeme que por acá los tengo. Son dos comandos muy sencillos. El primero es. Barra. Ch. Espacio. Font. Espacio. El tamaño que queramos que tenga esa letra. Espacio. El número uno. Que es la cantidad de letreros que queremos que haya. Y luego tenemos que poner aquí el font. No importa si el font que descargaron tiene espacio. Lo que sea. Lo ponen así como está. ¿Cómo saben cuál es el nombre de su font? Si ponen barra ch list uno. Le van a aparecer todos los fonts que están cargados. Y como verán. El mío es el axiodolaro. Ok. Axiodolaro. Entonces yo pongo axiodolaro. O dolaro. No sé cómo se diría. Lo voy a mover para. Acá un momentito. Ahí estamos. Que estaba tapando todo. Y bueno. Ahora sí le vamos a dar enter. Nos va a decir acá que la font se ha cargado. Y por último tenemos que introducir el comando barra ch espacio v espacio el nombre de lo que queramos que tenga el cartel. En mi caso el nombre de mi network ¿no? Mundo craft. Le damos a enter. Va a decir que ya se ha pegado. Y ahora vamos a poder corroborar que se ha pegado con el tipo de letras. Miren de chulo que está. Con el tipo de letras. Entonces ya estaría ahí centradito. Mundo craft. Así de sencillo ahí queda. Vamos a ver desde el spawn cómo se ve. Se tiene que ver más chulo. Miren cómo ahora cambia. Dice Prison no Pay. Mundo craft. Y también por ejemplo lo tengo en una modalidad. Aquí estamos armando un nuevo skyblock. Atentos ahí porque estamos por armar un nuevo skyblock. Es una premade que hemos comprado. Pero que la estamos trabajando para personalizarlo. Ok. Miren esa chulada. Con nuestro propio pack de textura. Que ping que pum. Ahí con los NPC. Con un montonazo de cosas. Islas custom. Todo. Y bueno. Ahí está también el cartel de Mundo Craft. Así que bueno. Nos vamos a despedir acá en el lobby. Con el escudo de Iron Man. Miren cómo se movían las texturas. Nos vamos a despedir aquí. Ya saben. Denle al botoncito de like. Suscríbanse. Activen esa campanita. Vayan a la página de Woz. Regístrense para estar participando. En los futuros sorteos. Ya hay un ganador. Hicimos un sorteo de un server hosting de Minecraft Gaming. De 8 GB. Valuado por un valor de 25 dólares. Con soporte premium. Cortesía de Woz. Así que ya saben. Dejen sus comentarios acá también. Para tener más chance. Y si tienen dudas de algún plugin. También con gusto. La voy a estar leyendo y respondiendo. Y ahora sí me despido. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Let's go. Adiós. 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 Adiós.